Bueno, 10.40 de la mañana, entramos en el segundo bloque ya de Unirío TV y seguimos hablando del tema de la semana y el tema del mes, ¿no? Por supuesto, de aquí a octubre nos espera un largo camino hacia las elecciones en primera instancia, en primera vuelta. Para charlar de las PASO estamos con Pablo. Pablo Hueve, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Es un gusto estar contigo. Mi saludo para todas y todos quienes nos están mirando. Bueno, Pablo, como docente, como abogado y como profesional de la Universidad Nacional de Recuarto, bueno, las primeras impresiones, ¿no? Todo es efímero, todo pasa muy rápido. Parece que el domingo ya fuese una letanía de lo que ocurrió de allí al martes por lo sucesivo de la simultaneidad de acciones y repercusiones que han tenido, ¿no? Las PASO en tan escasos días de margen que llevamos del domingo para el martes. ¿Te esperabas en principio para comenzar una ventaja así, una ventaja de 15 puntos? No. Es más, hasta los últimos números que uno manejaba, que eran las encuestas concretamente, Hugo Guayme, Clivaje y Gustavo Córdoba, ellos, no me gusta hablar de aciertan, se acercan con algunos porcentajes, en algún caso el electorado de Macri, en otro caso la máxima de Fernández Fernández. ¿En qué equivocan? No sé si se puede decir equivocan. Creo que el encuestador no tomó en cuenta la proyección de los indecisos. Hoy hay una columna muy interesante en el matutino ámbito financiero donde dice que el error fue no haber proyectado indecisos y por una extraña circunstancia, tres de cada cuatro indecisos, o sea, el 75%, en lugar de ir en blanco, fueron para Fernández Fernández. Eso, que alguien que tuviera calle lo podía olfatear, no se olfateó. Yo seguía pensando, lo dije acá, en esta misma mesa, que si Fernández Fernández no ganaba en primera vuelta, iba a perder en segunda. Hoy, con los números que tenemos, sumado un dato, de que para las PASO se contaron los votos en blanco, porque son votos válidos, pero para las elecciones de octubre solo se cuentan los votos positivos, que no son los válidos solamente, Fernández Fernández sube un punto y medio. Con lo cual, no solamente que se aleja del 45% para arriba, y acá ya no importa la diferencia que tenga sobre Macri, acuérdense de que entre 40 y 45%, si se tienen 10 puntos sobre el segundo, se gana en primera vuelta, Cristina en 2007. Hoy, lo que podemos decir, sumado al mito griego del complejo de Panurgo, ¿qué significa esto? Que el votante de un partido menor no quiere, entre comisas, perder el voto. Por lo tanto, el 8% de la baña, hay un porcentaje que va a ir también para Fernández, hay un porcentaje que va a ir para Macri. Pero aún así, hay tres datos. Primero, la boda triunfalista, ¿no? Siempre uno, en esa vuelta, se va asociando al ganador. Sí, esa es la palabra. Primero, es irreversible Provincia de Buenos Aires. Segundo, la paliza en Santa Fe. Tercero, el resultado en Mendoza. ¿Por qué digo estos tres distritos? La reforma constitucional de Carlos Menem comete un horror histórico con la complicidad de la Unión Cívica Radical. Con el colegio electoral del siglo XIX, hacían falta 11 distritos para tener un presidente en Argentina. Con el voto directo, hacen falta cuatro. Entonces, ellos ganan Córdoba y Capital Federal. Con que la oposición gane, Santa Fe, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, por la diferencia que ganó y la diferencia en Tucumán, es muy difícil, muy difícil que Alberto Fernández pierda. Pero, una última cuestión. Las pasos quedaron muy lejos de las elecciones. Y así como dijiste que anteayer parece una eternidad, imaginate 75 días que faltan. Claro, va a ser una transición bastante larga. El escenario político ha cambiado ostensiblemente un mapa totalmente azul en lo que es nuestra Argentina, excepto nuestra provincia de Córdoba. ¿Cómo tomas lo acontecido en Córdoba con el tema de la boleta a Córdoba, de Schiaretti, de sus pronunciamientos? Previsible. Previsible. Córdoba, lo dijimos en algún momento, en otro medio, con la elección de Schiaretti. Los votos de Schiaretti son en un alto porcentaje votos de Macri. Por lo tanto, Schiaretti no tenía demasiado margen, más allá de que yo creo que si él por su propia historia hubiera sido leal y fiel a su propia historia, él tendría que haberse jugado. No puede ser que el gobernador de Córdoba diga vote al presidente que quiera. Es indigno. De un político cordobés. Es indigno. Segundo, la boleta corta decías vos. La boleta corta, pese a que tuvo una paliza, hace tan solo cuatro meses votamos a un gobernador que sacó frondando el 50% y ahora el 16%. Pero no te olvides de que se están renovando los diputados del 2015. Y Unión por Córdoba, la Unión por Córdoba en el 2015 no metió diputados. Por lo tanto, con que entre solamente Carlos Gutiérrez, ya Unión por Córdoba, hacemos por Córdoba, está teniendo una voz en el Congreso mientras que aquí quien pierde presencia parlamentaria es Cambiemos. Es muy interesante el arrastre de votos para diputados nacionales del Frente de Todos porque renuevan dos y muchos decían y con que entre uno me conformo. Ojo que pueden entrar tres. Es raro también un poco lo de Jujuy, ¿no? Porque bueno, Gerardo Morales fue el compañero de Mauricio Macri y sin embargo la provincia en general también perdió votantes y resultó ganador frente de todos. junto con Mendoza que son las provincias que más o menos uno presuponía que iba a ganar la presidencia en Mauricio Macri, ¿no? Sí, pero algo que algunos, yo entre ellos, no tuvimos en cuenta es que hubo muy buen trabajo de caminar los distritos. La candidata gobernadora de Mendoza es una mujer con mucho arraigo que ha caminado mucho la provincia. Igual que aquí es el Kislov. Muchos no tomamos en cuenta y es un error mío sus reuniones de los fines de semana, Gabriel. Iba a las plazas y se llenaba de gente para charlar mano a mano de igual a igual y cualquiera le preguntaba qué es la inflación, qué pasa y él charlaba como profesor universitario. Sí, sí, esto es desde el 2015 mismo. Sí, señor. El tipo no paró nunca. Y Jujuy, sumarle a la mala imagen de Morales, vos decís, bueno, pero fue reelecto gobernador. Sí, bueno, pero las alternativas que había no eran tampoco muy potables para los jujeños. Aquí los sorprendentes corrientes una provincia históricamente conservadora, históricamente antiperonista. Santiago del Estero no me extraña, no me extraña Tucumán. Córdoba, está bien, gana, gana, cambiemos juntos por el cambio. Pero la diferencia, algunos dijimos que si Alberto Fernández lograba reducir de 7 a 3 a 6 a 4 era un gran resultado. Se dujeron más todavía. Sí, sí, esa era su gran expectativa y su gran estatal. técnico. Exacto, exacto. Por otro lado, Alberto Fernández también, inclusive para el sector del campo, no está tan identificado con las 125 como todos en esta provincia le achacan a la expresidenta. Claro. Pablo, no habían pasado 24 horas después del resultado de la pasos y viene el boom, la conferencia de prensa del presidente de Mauricio Macri. Las corridas cambiarias, la suba del dólar, los mercados financieros, parece una desestabilización a minutos nomás de haberse desarrollado los comicios de la pasos. Y nuestro presidente, bueno, le echa la culpa a la oposición. ¿Qué posición tenés al respecto? Tres cosas. Nuestro presidente sigue cometiendo un grosero error. Solo le habla a su electorado. Por lo tanto, todo su discurso es para confirmar que los que ganan, perdón, a las y a los televidentes son choros, son brutos, son ignorantes, los argentinos no cambian más. Segundo, no hay tal corrida, Gabriel. No hay tal corrida. Esto es una barbaridad que fue inventada el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada el señor ministro de Economía, Dujovne, da una conferencia de prensa en Nueva York al lado de sus amigos, los banqueros, que le prestan plata a la Argentina. Vuelve a la Argentina y tres personas, amigos televidentes, el mercado, el mercado son tres tipos con teléfono que hablan con dos bancos, compran 100 millones de dólares y le hacen creer a la sociedad que usted, que compró 18 dólares ayer porque le sobró algo, después de pagar el gas, si es que pudo, hace subir el dólar. Al dólar lo hace subir tres bancos. Entonces, el dólar baja el viernes y Clarín, violando la veda electoral, dice el sábado titular, el mercado apuesta por un buen resultado electoral para el gobierno. El gobierno sabía, sabía, que esos mismos operadores ayer lunes iban a salir a comprar dólares fuertemente. Yo te pregunto, ¿por qué entonces el gobierno nacional tiene posiciones en ahorro, en dólares en el exterior? Ayer hay cinco funcionarios del gobierno nacional cuyas fortunas subieron 27 millones de dólares, 11 millones de dólares, 8 millones de dólares y un millón de dólares. Hablamos de Dujovne en el primer término. Dujovne, el presidente del Banco Central en algo que es un delito penal que se llama negociaciones incompatibles con la función pública. A mí no me preocupa tanto el quién, pero digamos, ¿cómo se produjeron los hechos? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes se perjudicaron? ¿Quién tenía la información? Y la información la tuvieron. Te pregunto la tercera, ¿por qué el Banco Central salió con su poder de fuego a las tres y media de la tarde? Quiere decir que el Banco Central, al igual que la Casa Rosada, necesitaban hacerle aparecer a los argentinos y a las argentinas que el país se estaba incendiando. Alguien me dijo ayer, ¿esto es el 2001? No, esto es el 89, donde el lunes 6 de febrero, con un radical al frente del Banco Central, Machinea, dijo, no tengo más dólares para vender, pero las elecciones eran el 14 de mayo. El país pasó de un dólar a 0,98 austral a un dólar 52 austral. El país se fue al diablo y hubo que adelantar las elecciones. 75 días para unas elecciones donde aparentemente, conforme correctamente lo dijiste, ya tenemos virtualmente presidente electo, pese a que las PASO lo único que definieron fue que cuatro precandidatos no se pueden presentar ni en octubre. Claro, la gran encuesta nacional, ¿no? Falta demasiado. Justamente eso se apuntaba. Y el gobierno juega con fuego. A eso apuntaba la pregunta que hablábamos recién, Permanentemente estamos hablando de los mercados, los mercados de aquí y los mercados de allá y muchos de nosotros hablamos sin saber, ¿no? Porque qué son justamente los mercados. Un poco lo adelantabas recién. ¿Cómo viene esto? ¿De los mercados reaccionaron de tal forma? ¿Cómo los mercados reaccionaron de tal otra? ¿Son un grupo selecto, un grupo elitista de bancarios y sectores del poder? Lo dijo alguien en 1965 que se llamaba Arturo Humberto Illia, las nueve cuadras que rodean a la Casa Rosada. Son un grupo que pretende hacerle creer a la sociedad que si vos estornudás para aquel lado va a subir el dólar pero en cambio si estornudás para este como queda bien el dólar se mantiene. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente lo que tenemos que demostrar al mundo y nosotros mismos es que la democracia y al país lo manejamos los votantes y los ciudadanos. No cuatro personas en cómoda poltrona de algún banco extranjero. La democracia es del pueblo no de los que manejan dólares. Los rumores han sido muchos Pablo después de haberse sucedido las PASO ¿no? Que se iba a cambiar el gabinete que se iban a declarar formulaciones que se iban a adelantar inclusive las elecciones. Nada de eso ocurrió finalmente. ¿Cómo avizoras vos este largo camino hacia fines de octubre que nos espera? Todavía se puede hacer mucho daño. Hay un gobierno que no maneja ciertas variables sino que parece empleado de quienes manejan las variables y a mí me preocupa profundamente lo que pueden llegar a hacer. Vos calcula Gabriel que lo de ayer ya tiene repercusión en productos que ya ayer en la tarde no se conseguían. Que los proveedores no le venden a los comerciantes ni a los mayoristas. Esto va a tener un impacto inflacionario. Los 20 pesos que subió el dólar ayer lo vamos a ver en el arroz en el agua mineral en la hierba etcétera. O sea en la vida cotidiana no es solamente que un banco va a hacer subir al dólar es que nuestras vidas se van a ver golpeadas por esto. Hay una caída del salario real vamos a ver qué pasa con las tarifas porque este gobierno tiró todo para el mes de octubre. Falta demasiado para las elecciones. Yo no sé el presidente ha dicho que no va a hacer cambio de gabinete. Acá la cuestión ya no es de nombres. Hay un gobierno que no es creíble y un gobierno que pese a que sigue hasta el 10 de diciembre hay un lugar común de que ya hay un presidente electo. Por último Pablo se nos acaba el tiempo ¿cómo aviso ahora? Entonces de acuerdo a la conferencia de prensa que dio nuestro presidente de la nación suma resta puntos se gana en primera vuelta? Hoy por hoy el gobierno argentino va a ganar el candidato de frente de todos gana en primera vuelta no hay demasiados cambios o proyecciones de cambios y si el gobierno cree que profundizando la crisis le va a tirar un muerto económico a la oposición y que eso va a significar más votos en contra de la oposición están cometiendo el mismo error que cometieron al mandar las boletas de gas dos semanas antes de las elecciones. Una campaña del medio de la octubre sería totalmente catástrofe. Peor de eso es lo que acabas de decir se llama voto catástrofe pero insisto con esto por suerte las argentinas y los argentinos sabemos que una de las dos dos momentos en la vida en que somos todos iguales es el voto el otro es la muerte y el voto no es la muerte es la vida y se lo vamos a demostrar a quienes pretenden hacernos creer que la gente se equivoca votando nunca las sociedades se suiciden colectivamente nunca Muchísimas gracias Pablo es muy completo como siempre el informe y por su parte estaremos llamándote de vuelta para charlar enriquecedoramente como lo hacemos habitualmente antes de octubre Yo quisiera que Lámez fuera presidente pero bueno será otro momento Yo también Es bueno